Bueno, pues es simplemente un encarguillo ahí, no debería ser muy complicado. Es que yo tengo un viejo amigo, que bueno, ahí vamos mucho al Afterlife, pero se metió en negocios por ahí y dejó de incluirme a mí en sus negocios y a empezar a llevarse todo el dinero para él. Y bueno, que me he enterado que ha conseguido un código de una cosilla, pues bueno, que no lo necesitáis saber, un código. Y quiero ese código para usarlo yo y que no lo acabe usando él. Entonces, pues tenéis que, seguro que está en el Afterlife, porque a ese le va la bebida más que a mí. Y tiene el código por algún lado en el móvil, apunta ahí yo, y pues necesito que se lo consigáis. Vale. Una pregunta. Dime. ¿De buenas o de malas? A ver, si lo conseguís de buenas no creo que vaya gritándolo a los cuatro vientos, pero si lo conseguís. A ver, también os digo, si están en el After, si veis a ir a malas, un poquito chulo. También te lo voy a decir. No, claro, pero me refiero a las malas, con cuidado. No, tenemos a alguien que se puede encablar de ello. Vale, pues si tenéis a alguien que sabe de cosillas ahí de tecnologías, pues adelante. Bueno, en el Afterlife, pues no os tengo que decir la parcela, ya sabéis dónde está. Sí, sí. Y no se me olvida nada, ¿no, chicos? Bueno, me gustaría que me digas cómo es la persona. Ah, el tío, claro. O cómo se llama. Alcune, conti. La identificar es rápido porque tienen unas pintas, bueno, un pelo rosa ahí de unicornio, de cuidado. Así como una crestita, pero caída, peinado para un lado. Y suele ir pues con camisetas así, un poco de tirantes, que se le ven los brazos. Y sin tatuajes, vamos, si no se ha hecho ninguno nuevo, pero no creo. Vale. Le veréis, le veréis. Vale, vale. Un tipo muy básico. Sí, como tú les pides. Vale, pues nos vamos a encargar de ello y en cuanto estemos os avisamos. Así es, cuando tengáis el código me avisáis y volvemos a quedar y os doy vuestra paguilla. Vale. ¿Y si queréis una copa antes de ir o algo? No, tranquila. No, muchas gracias. Vale. Ya me tomaré las copas mientras que hablo. En el Afterlife, perfecto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Por armas no habéis preguntado. No, esto es fácil. Esto es fácil, esto no es de armas. Normalmente. Vale, escúchame. Un segundo. Un segundo. Espera a hablar. Sí, sí, sí. Pero hablamos fuera o no hay eso. A ver. O en el coche incluso. No, claro. La cosa es no hacerlo en el Afterlife. Claro, a ver. Si no hagan más de entre esas cosas, tampoco va a suponer. Bueno, vale. ¿Qué? Sí. A ver. Dirí que te acuerzas. En. Oye. Oye. Gracias. Así que coja el portátil. Sí, es verdad. No, es el de el suyo que me puedo cambiar. Vale. Escúchame. Tenemos una descripción perfecta y literalmente ha dicho que va. Seguramente está en el after, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué os parece...? ¿Y si tú y yo nos encargamos de cambiarnos a ese señor? Sí, yo voy a necesitar cambiarme de ropa. Y yo también. Y Jim, y tu cariño, ¿os protegéis a este hombre? Lo único que vosotros tres os tendréis que armar, mínimo dos de nosotros. Sí, sí, sí. Escúchame. ¿A qué piso vamos? Al mío. Vale, vamos a tu piso. Al que está al lado. Y ahí os explico lo que se me ocurrió por el camino. ¿Yo os puedo decir de mientras...? Eh... Por cierto... Solo tengo que decir una cosa. Ok. Vale. Voy a necesitar dinero para... no sé. ¿Para actualizaciones? Sí. Vale. Lo que no sé es si estarán... más recientes. Vale. Si no están más recientes, tenemos que pasar otra cosa o lo que no se puede hacer. Yo voy, aparte, a hacer una llamadita. Una... una cosa. Sí. La Menda ha dicho... que el otro se fue de su lado por temas de negocios. Ajá. O sea, le gusta... ¿Qué es? ...las cosas de negocios. Sí, pero... ¿Y si... dos de nosotros... nos vestimos... bueno, tres de nosotros nos vestimos franqueados? No, yo, yo... Yo, yo... No, no, no. Tú... Apecasol. Si no fuésemos el guardaespaldas... No, 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 no. Y se pone a hablar con él. No, no, no. No, no. No merece tanto la pena. Créeme, es que una mujer con unas buenas curvas y un tío con muchas labias sirven para que el hombre hable. No, no, no. Porque... voy a estar en el sofá... Yo puedo ser la mujer de curvas, si queréis, ¿sabes? No, no, no. No. No, 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 no... Vale, escúchame. Pues escúchame. Eh... Yo... Voy a... Suéltame. ¿Dónde hace falta bajar? Suéltame, que yo voy directo a mi piso. ¿Alguien tiene cash? Yo voy directo a mi piso. ¿Alguien tiene cash? Yo, eh... Yo, yo... A ver... Suéltame. ¡Ay, Dios! ahora vuelvo pero voy contigo que te explico mi idea así hace fresquito es que últimamente me cuesta levantarme pero donde vas ahí, ya está vale, yo voy a cambiarme mis pintas y date frío que la gente se pone nerviosa mira a la derecha ya, entiendo hay que hacer running vale que encima ahora te explico vale, vale voy a mirar si tengo a alguien de cierto modo ¿te acuerdas que te dije el otro día de los primeros días que no iba a salir rentable el tema de que estuviese ahí ¿verdad? sí vale pues eso yo lo que sé es que tenemos que pasar por la peluquería ¿para algo? más que nada para no ir con estas pintas si lo meten en él y fallan ¿sabes? ah bueno, claro sí, sí porque tú no eres recurrente claro pero no, sí se sabe bueno salida buena tarde hace fresquito hace fresquito ella sí nos invita ahí hola buenas no, a ver tenemos que bueno tenéis que ir a conseguir vosotros armas pero ¿te importaría dejarles algo de dinero? eh ¿cuánto? pues para dos armas aunque sea y munición ¿cuánto? solo sería un arma porque yo la mía la pudo pagar vale ¿está abierto el ammunition como os dije antes? ¿o no me habéis hecho ni caso? eh, mira supuestamente está abierto allí las pistolas están a menos de 4.000 a menos de 4.000 ¿pero piden licencia? hombre, claro claro en la casa pero la licencia es más barata también ¿cuánto? eso ya no lo sé por eso os he dicho antes que vayáis pero a que no me habéis hecho ni puto caso pues ese es vuestro problema, no el mío oye haber hecho caso que te deje dales el dinero anda que vayan a la munición a ver cuánto dinero es no voy a dejar dinero a ciegas ¿cuál es el de aquel lado? claro vamos tú y yo de mientras a la peluquería venga y cuando estés listo con eso llama a Messi y te voy informando tranqui vamos al garaje si, si, si tienes un coche de dos ¿no? eh si bueno también podemos ir se cayó el mío si no me veo no me jodas va, va va a tocar pestañar estoy abajo pero si, si, si en el garaje pero voy a tener que si tú quédate en el garaje chicos si preguntan soy Emili vale de hecho te voy a seguir con mi moto ¿vale? ¿cuál? porque yo voy a ir con como si fuese a irte recurrente pues salte Em vale te sigo aquí al lado hay una media te sigo la se alerta f la percent ント Por cierto, ya aprovecho a preguntar... ¿Qué? ¿Cuál era? 48.7 Vale, me lo tengo que apuntar. Vale, explícale esto la idea. Vale. ¿Quieres? Eh, dale. Pero esta mujer se está cortando el tiro. Escúchame. ¿Estáis por aquí? Eh, sí. Vale. La idea es la siguiente, ¿vale? Paso número uno. En cuanto ella esté lista y sepa cómo va a ir, voy a ir de camino a Lafter. Llegaré aproximadamente como 30 segundos antes. Eh, interrogaré, o sea, os avisaré más o menos del mercado. Iré como voy normalmente todas las noches, así que sospechas cero. Una vez que tengamos al sujeto, es cuando más o menos llegará esta mujer. Ya ahí, eh, pues ya hablaremos, estaremos así un poquito. A lo mejor aprovecho y le invito una copa. Eso ya veremos lo que se me ocurre en el momento. Eh, Alex. Tú, en cuanto tengas posición... Eh, ¿es cuánto rango tiene más o menos? Eh, ninguno porque no están los exploits de Dolores. Mierda. Vale, eh, una cosa. No hay nadie en el Amunatio en este, eh. No jodas. Eh, vale, pues entonces precios normales. Pero está al lado del piso, ¿no? Eh... El general está cerrado. El que es el bueno está cerrado. Vale, vale. Pues necesito que venga aquí, Alex. ¿A dónde? El de que fuimos la última vez. Que está siendo un sitio en un callejón escondido. Bueno, el caso está. Eh... De todos modos, habrá que comprobar si... Porque tú puedes... Por algún casual... Yo qué sé. Tú puedes ver mi... Mi... Mi actualización de Relic. O tienes que forzosamente saberlo. Eh... Puedo... Puedo sacarla, pero... Si... Me la dices, es más fácil igualmente. Claro, pero es que no me va a presentar ahí en plan... Oye, por cierto. No, no, sí, pero puedo saberla, puedo saberla. Pero no me interesa la del Relic. Me interesa la del teléfono. ¿La del teléfono? ¿Y la del teléfono no la puedes saber? A partir de... Sí, claro que también puedo, pero lo que sí le voy a decir. Nada, le tienes que sacar de ahí para poder sacar... Lo emborracho... Vale, tengo una idea. ¿Y si lo... Lo emborrachamos? Y le digo de salir a hacer una carrera. No hay tarde en la punta del plan. Eres, como veas... ¿La alternativa...? Es que, claro, depende de quien esté de camarero. Es que ahí está la cosa. Eh... Estoy por ir ya y... Y ver un poco el percat. Quirá, ¿estás aquí? Mierda, claro. Pues habría que hacer eso, ¿eh? Me acerco y vemos eso. Más o menos veo como tal, así que... Vale, a ver, pues vamos a intentarlo, sí. También ahí corre el riesgo de que le salte. Ya, en el caso de que le salte, no puede sospechar en ningún momento que sí oye. Oye, Cero, ¿me puedes pasar dinero a dos armas? Dime cuánto. Son 14 y 14 porque voy a coger la barata. ¿28? Vale, ¿28 al...? Al 124. 124. Dios santo, estoy ya. Vale. Cero, sí, pregunto, soy una amiga tuya. Sí, sí, sí. Vale, un segundo. ¿Qué todavía veo con estos? No te muevas todavía. Vale. Un segundo. Vale, ya, voy poco a poco. Vale, repíteme el número, por favor. 124. Vale. Y es 28. Vale, a ver, escuchadme. Vale, y 28, ¿verdad? Lo que he hablado con... Lo que he hablado, pero no me lo he visto. No, con mucho de radio, ¿eh? Ay, Dios mío. Entonces, ¿cuál es la idea? Vale, te explico. Tengo que llegar ya antes. Para ver quién está de camarero. Yo te llamo. Yo te llamo. Todo dependerá de lo que tarde este hombre en hacer sus cosas. No, es que no nos están haciendo ni cosas. Este hombre. Es que todavía no ha hecho ni lo otro. ¿A cómo? Tú no te crees. Tú, cuando estés en el after, yo... Si acaso te llamas. ¿Cómo te llamas? ¿Mili? ¿Mili? En militares. En militares, vale. Si preguntan yo... Eh, chicos. Uh-huh. He contactado con mi proveedor de exploits. Me va a vender el nuevo. Vale, ¿cuánto es? Sí, ahora me... 60 mil. No, es uno más. Una cosa, si por lo que sea, la misión de hackeo va mal, nosotros le seguimos intentando acamelar y nos lo llevamos a algún lado, vosotros le secuestráis o nos unimos a vosotros. Primero vamos a intentar el plan A, si no, plan B. Vale. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Y... Si es el plan A, y el plan A, ¿sale mal? El plan A, y el plan A, y el plan A, y el plan A. Diré algo así como... Me gusta la tarta de manzana. Entonces sabréis que está mal. Putchín. No, no, no. ¿La mira, ya la ves? A ver, un podquita por aquí, anda. Uy, frayda. Con gran huesa por encima. Y por cierto, espérate. Cuando me diga, va de para allá. ¿Qué se supone? A ver. Emi, nos habíamos quedado que ibas a estar aquí Ahí, ya voy ¿Dónde estás? Que si hace falta te voy a buscar ¿Te preparo un boca o algo? No sé, me invito yo Ok ¿Qué es, Andros? Echó, tendrás cuidado con el bosque, eh No sé si ese señor es intolerante al bosque o no O es el señor cantado, pero... Me ha dado un arco Se ha quedado ahí desmayado A veces pasa, a veces pasa Hostia, pero... Coño, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?